Hola, pues bienvenido a la segunda parte. Esta ya es más bien unas compras así que hice, bueno, algunas siendas en especial o por separado, pero lo primero que voy a enseñar es esta chamomile powder o polvo de manzanilla o polvo de camomila, como quieran decirle. Esto lo compré en Mountain Rose Herbs y son 114 gramos. Luego compré este aloe vera powder, o sea, es un polvo de aloe vera, también de Mountain Rose Herbs y son 114 gramos también. Aquí dice arriba, Mountain Rose Herbs, a ver si sé, ¿cuándo sabe? Bueno, voy a dejar el link en la cajita de descripción. También de Mountain Rose Herbs compré esta Lavender Flower Powder, o sea, es flor de lavanda, polvo de flor de lavanda y son 114 gramos también. Son de estas, es esta de aquí. ¿Qué más? Bueno, compras así que he hecho en, que son más que nada cosas que se ocupan en mi casa. Por ejemplo, yo compré este Femme Fresh, es un spray de sobrante íntimo que dura 24 horas para cuando están en sus días las mujeres. También compré almohadillas faciales, las más baratas que pude encontrar, pero las de mis favoritas, del Dr. Simi. También compré este Food Experts Fresh Active de sobrante para pies. Es que la verdad no tengo mal olor en los pies, pero siempre he tenido pánico a tener, o sea, mal olor en las filas, en el cabello, o sea, oler mal en general. También compré este Garnier Skin Naturals Pure Active. Es un gel exfoliante diario con antipuntos negros en eficacia desde el primer día. O sea, lo uso todos los días para la cara, así. Tiene ácido salicílico y no sé si funciona porque me salió un granito, o sea... Bueno, también compré en la tienda Soriana, compré estos Cotton Swaps. Son, ¿cuántos son? Son 500. Son 500. Y también en el Dr. Simi, cuando no tenía mi desesperación, compré esos también cotonetes, ¿no? Que son, ¿cuántos vienen? Son 100. Son 100. Pero me sirve la cajita para luego guardarlos ahí y no tener todo el montón de cotonetes a la mano. También por ahí me llegó de Amazon, me llegó este polvo de Camu Camu, que dice que es más rico en antioxidantes y vitamina C que el ácido ascórbico. Espero que sea cierto. En Salis me detuve y compré un Queen Helen Grape Seed Extract Peel Off Mask. O sea, son de esas mascarillas que uno se pone. Es de Grape Seed Extract, el extracto de la semilla de uvas que se pone y luego se quita así, como que se pela, ¿no? Semilla de uva. O sea, dice que limpia los poros y suaviza el tono de piel, todo. Son 170 gramos. Se lo compré en Salis. En Walmart me han de comprar estos. Dos, no sé por qué, ahora me arrepiento, pero bueno, compré dos. ¿En Walmart o en Amazon? No me acuerdo. Este Oil Free Acne Stress Control, que dice que trata la agrega antes de que aparezca, elimina el aceite y el brillo, y refresca y suaviza, son 237 mililitros y tiene ácidos salicídicos, son dos. También compré, creo que esto fue en Amazon. El Equate, que es la versión de Proactive de Walmart, que es el paso número 3, que es la crema con peróxido de benzoilo. Y tiene 2.5 de peróxido de benzoilo. Y desde que he usado esto no he tenido tantos brotes de granos, espinillas y eso. Entonces tengo dos y me acabo de acabar uno, estoy con otro ahorita. También compré Vitacilina para hacer cosas o raspones, quemaduras, lo que sea. Compré este gigantesco Garnier Fructis Shampoo Malvitaminas Frescura Vitaminada para cabello normal a graso. Bueno, tengo más shampoos, pero eso estaba en oferta y no me pude resistir. O sea, mi cerebro primitivo me gritaba, cómpralo, tienes dinero, cómpralo, ya está barato. Entonces compré este y lo compré grande porque luego no me gusta quedarme sin shampoo. Tengo muchos acondicionadores. Bueno, también compré, bueno, y mi papá me compró porque yo parece que me lo tomo. Como el enjuague bucal, pero no me compró el que yo uso, pero compró, pero le doy las gracias por comprarlo. Me compró Listerine Whitening Antimatches, enjuague bucal. Es este de aquí. Y sí, prefiero el Listerine. Es menta suave, ayuda combatiendo el 99% de los cremes que usan el mal de aliento. Y la placa antibacteriana, manteniendo las encías saludables, etc, etc, etc. Ah, miren, también compré unas tres partes de calcetas de tobillo. Este lo compré creo que en Walmart. Es neutrógena, es un protector solar para el rostro. Y también lo uso yo para las manos o los brazos. Este, tiene un pacor solar de 110. Y es, sí, y es este, dura 80 minutos y es resistente al agua de nitrógena. ¿Y qué más? Compré este Logar Gel, que es auxiliar en el tratamiento de la obesidad. Contribuye a reducir peso y grasa. O sea, no lo compré porque quiero adelgazar. Lo compré más que nada... Bien, está sellado. No lo he abierto para nada. Lo compré más que nada porque tengo mucha flacidez. Entonces me dijeron que esto funcionaba para la flacidez y todo, y la celulitis y eso. Entonces lo compré por eso. Porque yo no puedo pesar menos de lo que peso ahorita. O sea, parecería un cadáver. También me dio por... Lo vi y dije, lo voy a comprar. Este English Lady. Es perfume en antitranspirante con feromonas y es en esencia de bambú sensual. Tres veces más perfume y body spray 48 horas. Protección antitranspirante. Son 280 mililitros. English Lady. Y le recomiendo mucho este color porque huele muy rico. Huele como manzanas. Compré este Dial. Que ya usé un poquito. Lo que pasa es que me hice un tatuaje. Entonces, pues, cuando uno se hace un tatuaje. Lo que tiene que hacer en los primeros días es usar un jabón antibacterial para lavarse el tatuaje. Y después ponerse una pomada que yo estoy usando el Betapen. Betapen o Betafen o algo así. No me acuerdo del nombre ahorita. Entonces, uso estos geles antibacteriales. De estos geles antibacteriales. Estos jabones antibacteriales. Uso el Dial. Que es el que me recomendó mi tatuador. Este, tengo este Lomecan. Shampoo in tipo de uso externo. Que es ácido láctico. Equilibra el pH y combate el mal olor. Con extractos naturales que protegen de la irritación y comezón. Y esto se lo recomiendo mucho a las... Uyo, me encanta el paquete. Se lo recomiendo mucho a las personas, a las muchachas que quieran mantener su área íntima, limpia y libre de gérmenes con un pH balanceado. Vean ya. Uyo del jabón. También compré este Summer's Eve. Es en la esencia Morning Paradise. También balancea el pH. Es dermatológica y ginecológicamente probado. Y son 266 mililitros. Está todo cerrado. Lo acabo de comprar. No sé a qué huele, pero... Como todos hablan de Summer's Eve. Dije... Vamos... Sé parte de la manada. Únete. Otra cosa que compré en Salis es... Este... Proclaim Professional Care with Argan Oil. Este es... Bueno, es un tratamiento con aceite de argan. Que me encanta. Lo uso. Siempre se me acaba. Y estoy desesperada por comprar uno nuevo. Entonces compré este. Y qué bueno porque se me acabó el otro. También compré en Walmart. Compré este Witch Hazel. Bueno, es agua de jamamelis. Es una stringete. Es un ingrediente natural suave para el cuidado de la piel. Limpia y refresca. Viene así. Antes compraba el jamamelis. La droguería galeno. Bueno, pero como estaba en Walmart y vi este empaque. Y se me hizo un poquito más fácil adquirirlo ahí en ese momento. Pues lo compré. Ok. También compré este... He estado buscando el White Secret. Que es una crema que es de Genomalab. Pero no la encontré en ninguna parte. Llamé a Sunburst y me dijeron que no lo tenían. Y yo creo que lo voy a tener que pedir por internet. En la página de Sunburst. Pero bueno. Mientras tanto. Compré este Concha Nacar de Grisi. Para recuperar el tono natural de la piel. No para blanquearme. Glasses que como les dije las cuido mucho. También compré. Como ya se me está acabando el que estoy usando. Este jabón de azufre. Que lo uso todos los días. Para combatir este... El acné. Tengo una rutina muy... Muy... Muy estricta acerca del acné. Si me sale un granito. Por ejemplo este que me salió. Salí de esta aburrida del baño cuando me lo doy. Bueno. Entonces. Esta me llegó de... Aliexpress. Aliexpress se llama. Aliexpress me llegó... No sé en qué idioma está. Bueno. Estos... Hongos shiitake. Que están secos. Pero me encantan. Los pones en agua. Y luego se expanden. Y luego los puedes cortar. Y poner... O traírlos. Ponerlos en sopa. Ponerlos en... Muchas partes. Tengo este otro de... Mountain Rose Herbs. Shiitake. Son... ¿Cuántos? 454 gramos. De puro shiitake. Y... Tengo este otro shiitake. Que también lo compré en Aliexpress. Creo. Está en chino. Yo no sé chino. Yo soy japonés. Pero no sé chino. Pero bueno. Son... Hongos shiitake. Que son los que me encantan. Y me recuerdan mucho cuando estaba en Japón. Bueno. Entonces. El siguiente. Son cosas que compré en el doctor. Compré. Sin mi paz. Sin mi paz. Son... 30 cápsulas. Valeriana, melisa, pás y ploro. Es un suplemento alimenticio que se supone que te da paz. Sin drogarte. Compré este Simifit. ¿Por qué compré este Simifit? No compré para adelgazar. Me dijo el de la farmacia. Que lo compraba a muchos residentes. Porque compré el shot B. Y compré otros. Y no me funcionaron. Siempre estaba cansada. Siempre estaba... Entonces me dijeron. Compré este. Este Simifit. Le dije. Pero es que no quiero adelgazar. No. Pero es que te va a dar energía. Puedes seguir comiendo. Puedes seguir manteniendo tu peso. Y te va a dar energía. Así que compré. Estas son 60 tabletas. Y supongo que es una antes de cada comida. Luego también compré este Semfen. 600 comprimidos con calcio. Vitamina A y D2. Que el D2 ayuda a la fijación de calcio. Para las deficiencias de la fórmula. Y o coayudante de la osteoporosis. Con 60 comprimidos. Yo soy muy consciente de que tengo que tomar calcio. Muy consciente. Porque no quiero tener osteoporosis. No. Mi mamá tiene problemas de osteoporosis. No quiero pasar por eso. Creo que la van a volver a operar. Ya lleva dos operaciones. Esta va a ser la tercera. En la espalda. Me dieron este equilibrio. Me dijo. Si compré. Bueno. Antes de hablar de eso. Este. Compré este Simigomitas. Con equinacea. Vitamina C y zinc. Que son azucaradas. Yo no las quedé con azúcar. Pero ni modo. Es un suplemento alimenticio. Con 60 gomitas. Y dice. Que son. Cuatro gomitas al día. Dos por la mañana. Y dos por la tarde. Entonces. Son sabor limón. Son estas. Son nuevas. No sé si me vayan a gustar. Las que. Si me gustaron. Y las volví a comprar. Son estas. Simigomitas. Con equinacea. Vitamina C. Y zinc. Sabor. Durazno. Y ese sabor. Mejorado. También son azucaradas. Pero esas solamente son dos al día. Son estas. Ahora. Le dije a la muchacha. Que tengo problemas con las celulitis. Tengo mucha celulitis. Mucha flacidez. Bla 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 bla. Y me dijo. Pues usa este gel de alcachofa. Lo usé. Hace rato. Y me estaba congelando. Me estaba congelando. Entonces. Bueno. No sé de qué tengo. Esto. Si es. Power gel. De alcachofa. Pero tiene un color. Rojo. Y huele mucho. Con medicina. Y luego. Cuando lo huelo. Me da frío. También compré este. Simifit gel. Que yo le dije a la muchacha. Oye. Este. Quiero. 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 De hacerme de las. De la. Celulitis. Entonces me dijo. Pues. Esto. Tiene extracto de café. Té verde. Y extracto de uva. Y es un gel corporal. No lo he probado. Porque todavía estoy usando de alcachofa. Pero. No sé. Quién sabe. Veremos qué pasa. Ni siquiera lo he olido. Y también me dijo. Me dio esta crema de masaje. Para las. Estrías. Y yo le dije. No. Si ya tengo estrías. Ya. Para qué. O sea. Ya para qué. Entonces. Bueno. Él me dijo. Mira. Es que tiene vitamina E. Colágeno y elastina. Y. Te van a ayudar. A. Con la. Con la. Con la celulitis. Aparte. Si estás bajando de peso. O. Si tienes. Si tienes flacidez. Te va a ayudar. Para. La. Para la. Celulitis. Entonces. Me convenció. Y la compré. Así soy de mensa. Y. Me dijeron. Que. Por la compra. Si. Por ejemplo. Compraba. Este suplemento alimenticio. Que se llama. Equilibrium. Que tiene. Nopal. Semilla de chía. Y linaza. Si lo compraba. Este. Me salía más barato. Como. Veinte pesos más barato. Entonces. Lo compré. Y. Si. Me salía veinte pesos más barato. O sea. Que no sé si lo voy a usar. No creo. O que lo voy a usar. Polvo para. Para bebida. Yo. Ya sé. Cuáles. Son mis bebidas. Y yo. Ya tengo. Un jugo de nopal. Y toronja. Y eso. Bueno. Hasta aquí voy a dejar esta parte. Yo creo que voy a hacer. Parte número tres. Este. Y. Espero que les guste la parte número tres. Porque van a ser. Puras cremas. Que he conseguido. Así que. Nos vemos en la parte número tres. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.